¿Qué tal mi gente? Vergonzoso lo que ha hecho la organización de Gran Hermano VIP. Una cosa es darle, yo entiendo que las audiencias están mal, entendí la estrategia de intentar meter a José Antonio Avilés y compañía, a Gilla, a Naomi, lo llegué a entender, ¿no? Bueno, no se hizo en su momento bien. Oye, es verdad, es verdad que fueron abandonando y tal, Oriana, Karina, Javier y no sé qué, y yo entiendo que se meta alguien nuevo, ¿no? Hasta ahí de acuerdo, o sea, no quedaba de otra. Bueno, se dan opciones a tres personas y dos de pleno derecho, ¿vale? Gilla salió, se quedó Naomi, se quedó Avilés y bueno, pues le dieron más chispa a la casa. No te digo que no, ¿vale? Pero lo que se ha hecho con Luis Tingo creo que es lamentable. Es decir que Alex Canilla no nos han enseñado el vídeo de lo que sucedió con Gustavo en su momento. No hacen una excepción para meterlo, pese, oye, a que asumió su culpa tanto en el confesionario. Ambos lo asumieron, ¿no? Que fue un error, que estuvo feo. O sea, no patalearon, ¿no? Gustavo un poco más sorprendido, ¿no? Que, bueno, si yo fui a separar, pero se lo tomaron bien, ¿no? Salieron, se pidieron disculpas. No sé, creo que no se volvería a repetir, ¿no? A sabiendas de las consecuencias. Y además Alex, que era un ganador nato, ¿no? Y la verdad que lo que se ha hecho con Luis Tingo, repescado, se ha expulsado dos veces y vuelve a la casa por 5.000 euros, yo entiendo que no queda de otra. Pero lo que le han hecho a Pilar, lo que le han hecho a Pilar, o sea, a Pilar, aquí, que le dicen tienes en tu mano que vaya a entrar. Vale, si tiene en su mano Pilar que vaya a entrar, es que la tiene solo ella. No vale decirle eso y luego encontrárselo en la casa abrazando a Jessica. Eso no vale. No vale que Jessica sea la que luego... Bueno, tú no lo pagas, lo pago yo. Vamos a ver, ella está dando por entendido que era para ella. Por eso se puso tan efusiva cuando dijo ¡No! Vale, este es el momento. Ahora mismo depende de ti. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Bueno, sabéis que por tema de derechos de autor no puedo poner la pantalla completa pero bueno, vamos a escuchar y vamos a ver cómo se le propone que por 5.000 euros Pilar podría dejar en la casa a Luitingo. Evidentemente, pues no, no lo va a dejar. ¿De mí? Lo estás flipando. ¿Cómo que de mí? Debes afrontar un dilema. Luitingo podrá quedarse en la casa a cambio de 5.000 euros del premio común. ¿Tú decides si gastártelos o no? Evidentemente que va a decir que no, ¿no? O sea, le molesta, le ha hecho daño. ¿Algún por qué o algo? No, no. Es tal cual te lo acabo de explicar. El dilema es como te lo he planteado. Luitingo podría volver a la casa si tú te gastas 5.000 euros del premio común. Vale, pues mi respuesta es ¡No! Esto no vale. Esto es un jarro de agua fría a Pilar. Después se le pregunta... Vamos a ponerlo más adelante. Después se le pregunta a Jessica y Jessica decide que sí y no. Lo que pasó con Pilar ya pasó, ya más o menos habló. Yo le deseo también a Pilar que tenga un... Pues me tengo, perdona que te corte porque la emoción es... Vas a volver a la casa. Prepárate para volver a la casa ya. Vale, vale. Aquí ya se los había gastado. Es que me da miedo. Jessica, mucha atención con lo que te voy a decir. Ahora, ahora. Se lo está planteando. Tiene una última oportunidad de ser concursante oficial. Lamentable, ¿eh? Lamentable, ¿eh? Lamentable. ¿Y eso? Lamentable. Está en tus manos. Qué jugarreta para ganar audiencia, ¿eh? Y luego Alex, Canilla y Gustavo por un encontronazo que han tenido que, bueno, no nos han puesto las imágenes porque no eran hot, no eran fuertes. ¿Qué le va a decir? Va a decir que no. Estaba clarísimo. Luis puede entrar. Y aparte 5.000 euros. Después de 75.000 euros que ella misma se gastó para hablar con sus hijos, que fue la que más ha gastado, ¿os creéis que por 5.000 no lo iba a dejar dentro? Ahora, en la casa para quedarse a cambio de 5.000 euros del premio común. Jessica, en tus manos está que Luis pueda seguir cumpliendo su sueño de estar en Gran Hermano o no. Es que me da miedo ser egoísta y que mis compañeros... Pero al final todo... Nada, se está justificando. Después de los 75.000 euros que hizo Jessica, bueno, que ha dejado prácticamente seco el premio, o sea, 5.000 euros ya es una chorrada. Es verdad que los compañeros se lo van a tomar a mal. Primero porque se ha gastado 5.000 euros y segundo porque es para repescar a un repescado, o sea, expulsado. O sea, ¿cómo decirlo, no? Yo creo que se le ha dado más oportunidades que yo qué sé. O sea, si ellos nos han plantado tres puntazos a todos comiéndose todas las pastillas esas de las galletas, es que vamos a estar nominados todos. Esta semana encima. Claro. Son 5.000 euros para tener una semanita más. Eso ya lo sabe Jessica, bueno. Jessica, ¿cuál es tu decisión? Es que, a ver... A ver, si pienso en mí y en poder estar aquí más feliz, pues lo haría. Claro. Ya no ni por él, sino por mí misma, por vivir mi concurso mucho más contenta y acompañada, porque me he quedado sola. O sea, me he quedado con... Que encantadísima, pero es que... ¿Qué tiene de malo el pensar en una misma? Claro, lo está incitando, lo está incitando. Igual que no se incitó a Karina, no se incitó a Javier, pues porque eran dos personas que iban a dejar un hueco para que entrase otra y no estaban dando juego, ahora se está haciendo lo contrario. Si os fijáis, ahora se está empujando, incitando a que, por parte de Marta Flitsch, bueno, convencer de algún modo a Jessica Bueno, piensa en ti, ¿por qué no piensas en ti? Tú tienes que pensar en ti, es tu concurso, es tu no sé qué, es tu no sé cuánto. Pero realmente, claro, después de haberse gastado 75.000 euros, si no recuerdo mal, por hablar con su hijo, hombre, que eso más o menos, eso no forma parte del juego, tú sabes que vas a estar un tiempo sin ver a tus hijos, ¿no? Yo creo que eso sí fue un mal gasto en el sentido de que, bueno, en fin, te gastas del premio total bastante dinero, o sea, si todo el mundo hiciera lo mismo, se hubieran quedado, bueno, es que estarían sin dinero, prácticamente lo están, pero bueno. Joder, porque nunca lo, nunca, no sé, me siento, es que me siento mal. Claro, ya irían 80.000 pavazos para la señora. Siempre recuerdo que el premio común se lo va a llevar solo una persona, la persona que gane. Como diciendo, tú no lo vas a ganar, ¿qué más te da? Ahora mismo, Jessica, te vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuál es tu decisión? Es que si hubiese visto que el apoyo del público hubiese sido más, más, mayoritario, hubiera, hubiera, hubiera aceptado lo que el público ha elegido, pero, por unas pocas de personas, yo creo que, también quieren verle aquí, ¿no? Igual que a Pilar. ¿Cuál es tu decisión? Porque ha estado la cosa igualada, en teoría, ¿no? ¿Y eso será que también merece esta oportunidad? Que por unas pocas de personas, dice. Que sí. ¡Que sí! ¡Guau! La gente abucheando, Luitingo, súper contento. Gracias, Jessica. Yo sigo diciendo lo mismo, no me parece, no me parece, a mí me parece muy bien que haya juego, que, que bueno, se han cometido errores, hay expulsados, hay abandonos, y bueno, pues así se pueda meter otra persona, está ahí de acuerdo. Pero, no, como aquí tenemos una trama muy interesante, lo volvemos a meter. ¿Cómo? Primero, le hacemos la jugarreta a Pilar, si ella dice que sí, perfecto. Si no, opción B, Jessica es que va a decir que sí, ¿por qué se le da la opción a Jessica? ¿Por qué no se le da la opción a Laura Bozzo? Se le da a Pilar, vale, con ella ha tenido su rollete, tal y cual, y están enfadados. Ella es la que, venga, vale, pero ya es Jessica, claro, pues va a decir que sí, es que es como cuando a Zeus se le preguntó, o se le pregunta a todos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues su chico, pues quería salvar a Susana, ¿no? es lógico, es lógico. Gracias Jessica, hasta ahora. Bueno, pues lamentable, la verdad, no me voy a repetir básicamente lo que he dicho, no me parece bien esta jugarreta que ha hecho la organización de Gran Hermano VIP con Pilar, porque a Pilar la dejaron muy mal, muy mal, cuando ya se creía que iba a respirar, es decir, Pilar quería o se va él o me voy yo, pero aquí acaba la historia, lo estoy pasando mal, estoy encerrada entre cuatro parades con un chico del que me enamora, enamorado, no sé cómo llamarlo, pero bueno, que sentía bastantes cosas por él y estaba bastante dolida, y decía, bueno, ya el jueves, sea lo que sea, cada uno para su casa, uno o el otro va a estar fuera, y se le hace esto, no me parece, o sea, no lo había visto en mi vida, de darle 17 oportunidades a una misma persona, vamos, yo creo que ya más no se le puede dar, bueno mi gente, la semana que viene estarás pulsado seguramente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. Un saludo.